Tal y como estaba previsto, el candidato del PP, José Antonio Monago, tendrá que esperar al jueves para ser investido presidente de la Junta de Extremadura. El resultado de la votación, con el PSOE en contra y la abstención de Izquierda Unida, no le ha dado la mayoría absoluta necesaria hoy, pero sí le valdría para la segunda. Monago tendría asegurada la mayoría simple que necesita para convertirse en el primer presidente del Partido Popular de la Junta de Extremadura. En el debate de hoy, Izquierda Unida ha insistido en que su abstención no es un cheque en blanco para el PP. El presidente de Venezuela ha dado hoy en Caracas su primer discurso después de la operación quirúrgica a la que le sometieron en Cuba. Y lo ha hecho en el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, donde celebra siempre sus victorias electorales. Hugo Chávez ha contado que aún no le ha ganado la batalla a su enfermedad.